Hola, ¿qué tal amigos de La Gambetta? Feliz viernes ya, finecito de semana y pues vamos a entrar también a la actividad deportiva que empieza desde el viernes, Itácuaro jugó hoy por la mañana y bueno, tendremos que analizar lo hecho por este equipo de Itácuaro y hablando de la Liga Premiero y tenemos un invitado especial, tenemos a Lenin Esquivel en la mesa virtual con nosotros para dialogar qué es lo que ha acontecido con Aguacateros CDU Uruapan y cuál es el proceso, cómo se ha sentido de su llegada este equipo para esta segunda vuelta, pero bueno, para eso me acompaña mi amigo y compañero Ismael Herrera Ismael, muy buenas tardes acá en la mesa virtual, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos ya en este fin de semana, pues bueno, vamos a hablar un poco de Uruapan, vamos a hablar también de Estudiantes FC, muchas suspensiones, muchas dudas en cuanto al desarrollo de juegos y porque Lenin estará suspendiendo su partido de este fin de semana y bueno, hablar algo también del siguiente rival de Atlético Morelia. Atlético que recibe al campeón de la Liga de Expansión. Pero bueno, también le doy la bienvenida a Lenin Esquivel. Lenin, muy buenas tardes, te saluda Sergi Román, mi compañero Ismael Herrera, también en la mesa virtual. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas allá por Uruapan? Hola, buenas tardes, Sergi y Ismael. Les agradezco el espacio y estoy muy bien acá concentrados con el equipo para encarar el siguiente partido. Oye, ¿cómo te sentiste en tu primer partido ahora el fin de semana pasado cuando enfrentaron a Zitácora y se llevaron la victoria por la mínima? Ahí hiciste la pantalla, la gambeta. Sí, fue un partido muy cerrado, creo que Zitácora vino también con la intención de llevarse los puntos y se hizo un partido muy duro y en lo personal me sentí bien y lo importante fue que nos pudimos quedar con los tres puntos. Mucha gente te conoce de tu paso acá por Morelia, después fuiste a Coras, se me está yendo un equipo. ¿Cuál fue el otro equipo que estuviste? Tigres Blancos en tercera edición. Tigres Blancos en tercera. ¿Qué se siente regresar a estas tierras donde mucha gente te identifica? Pues siempre es bueno estar cerca de la gente que conoce, en este caso de mi familia que también está muy cerca y feliz de estar aquí en Uruapan y con la ilusión de hacer lo mejor posible en los partidos para meternos a la zona de clasificación y buscar cosas importantes con este equipo. Precisamente Lenin, ¿cómo estás? ¿Cómo encuentras a tus compañeros, al equipo en sí y a lo interno? Y bueno, ¿qué tan fuertes están para lograr el objetivo? Actualmente viene un importante triunfo, que ahí les dio un impulso en la tabla, pero ha habido cierta irregularidad, aún falta consolidar el fútbol. ¿Tú cómo lo ves al interior? Sí, pues creo que hicieron una primer vuelta, así como lo dije, es un poco irregular de que pues dejaban ir puntos con equipos que van más abajo y luego le ganan a cafetaleros, entonces pues eso también te habla de que las capacidades el equipo las tiene, nada más falta enfocarnos un poco en eso, de ser un poco más constantes y se está trabajando, hicimos una pretemporada muy bien y pues el reflejo fue de que ya sacamos los primeros tres puntos y ahora buscaremos ir a sacar otra vez la victoria en el siguiente partido. Ahora tú llegas, me supongo, por el entorno, por tu experiencia como un jugador precisamente de jerarquía en la división, ¿esto pesa en ti o cómo lo tomas en lo particular? No, creo que pues sí me ha tocado un poco más de experiencia en diferentes equipos, pero pues lo que yo busco es ayudar al equipo, ya sea dentro de la cancha o fuera en el vestidor también, este, intentar tener el equipo enfocado, de que tener los objetivos bien claros y este, y eso es lo que nos va guiando en la hora de los partidos en el torneo, nos va a ir guiando eso, el siempre tener la meta bien clara y este, y eso es lo que yo puedo aportar ahora acá en Aguacateros. Hoy tu trabajo es venir a hacer goles, venir a hacer comunión en el, en la zona del ataque, ¿cómo sientes a tus compañeros, tanto al Nené, Estrella, y cómo te sientes tú para asumir esa responsabilidad? Sí, pues prácticamente no me ha tocado jugar con, con ninguno del equipo, es la primera vez que juego con ellos, pero sí, este, hay un equipo muy, este, con mucha disposición y eso siempre es bueno en los equipos, entonces todos tienen, este, la intención de, de apoyar donde les toque estar y, este, y eso hace de que en los entrenamientos haya, haya buen grupo, que haya buena vibra dentro del grupo y eso es muy importante. ¿Hoy se encuentra bien el grupo? Porque en algún momento estuvo como un tanto, por no decir roto, pero algunas diferencias en el vestidor, ¿hoy se encuentra bien? No, el grupo está muy bien y me atrevo a decir que ha sido de los grupos más unidos que me ha, que me ha tocado ver, desde que se ve que todos llegan con ganas de entrenar, hay una vibra muy padre y este, y es una, un punto muy fuerte del grupo. Bueno, el próximo domingo enfrentarán a Sores, ¿qué, cómo preparar este partido? Pues si tenemos la idea de meternos a Liguillas, no tenemos que dejar ir puntos prácticamente en esta segunda vuelta y si podemos ir a sacar cuatro puntos de visita, creo que nos quedarían muy bien y nos pegarían mucho a los equipos que van ahí en la zona de clasificación y entonces vamos con esa mentalidad de, de sacar los cuatro puntos de allá. Obviamente sin desesperarnos ni nada, pero tenemos que ir paso a paso, pero, pero queremos tener los cuatro puntos de allá. Lenny, tienen, tienen un, un equipo, bueno, que viene de una edición inferior, están en este, en esta nueva categoría, ¿hasta dónde ves tú que puedan llegar los objetivos a cumplirse? Sí, es la, es el primer torneo que prácticamente Aguacateo está en segunda Serie A y este, y la primera vuelta yo creo que también le sirvió mucho para conocer a los equipos que ya tienen más años en esta liga y este, y esta segunda vuelta es de jugar al tú por tú a todos los equipos y este, y a los de arriba ganarles para acortar la distancia y yo creo que si logramos hacer este, lo que venimos haciendo en los entrenamientos nos vamos a poder meter a la Liguilla y ya en la Liguilla, pues bueno, ya es un torneo totalmente diferente. ¿Ves posible la situación de ir por los cuatro puntos ante un equipo que, pues no ha ido de manera tan regular en este torneo? Sí, creo que los, los partidos tienen que trabajar y este, y prácticamente lo que han hecho en la segunda, en la primera vuelta, pues no tiene que afectar ahorita, entonces ya es, es un nuevo grupo, tenemos nuevos refuerzos y tenemos que ir bien concentrados para, para sacarnos los cuatro puntos. De manera de información, ¿cuál es tu máxima cuota goleadora en esta categoría? En segunda división fue de catorce goles con, con Monarcas. Catorce goles, pues ahí está, con esa vara te vamos a medir Lenin, este, obviamente tienes diez partidos nada más por delante, pero bueno, ahí está, muchas gracias, muchas gracias por recibirnos la llamada desde, desde Uruapan y pues te deseamos lo mejor, ahora que reciban, no, que visiten a, a Azores, en Hidalgo o en Querétaro, donde vayan a jugar, porque al parecer todavía no hay, eh, horario ni sede. Sí, pues nosotros, ya tenemos trabajado el partido y donde nos pongan a jugarlo, lo, lo vamos a enfrentar así con ese objetivo y este, y agradecerles, agradecerles por este espacio también que, que es importante y este, y aquí estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias Lenin, bueno, vamos a una pausa, siga con nosotros en La Gambetta. Ya estamos de vuelta amigos de La Gambetta, inmigrando de categoría en categoría. Y ahora, Ismael, tenemos la presencia de Rafael López, director técnico de estudiantes, y bueno, pues para entrar de lleno en, en otra categoría, ¿qué ha pasado con este equipo? ¿No juegan? Sí. ¿Qué está pasando? La Liga 1 AMX, que bueno, también, es que han surgido tantas ligas, hay tanto equipo michoacano que no tenemos tanto, tanto espacio para, para cubrirlos a todos, ¿no? ¿Cuántos, de a poquito en poquito? Pero ya lo decíamos, mucho fútbol, cuánta calidad, cuántos proyectos. ¿Cuántos proyectos realmente sólidos? Y eso nos daría para una semana darle, ¿eh? O sea, realmente, ¿qué equipo sí tiene proyecto, sí, sí lo está ejecutando? Desde el, desde el más alto en el estado, que es expansión, ¿eh? Porque, no porque estén en expansión, quiere decir que el proyecto esté bien puesto. Ah, no, claro. Está, está, está. La nómina de Tlaxcala, digo, ayer lo vimos, la nómina de Tlaxcala es mucho, muy inferior a la de Morelia, la capacidad económica, son muchos factores. Oye, le metieron 20 millones al estadio de Tlaxcala, ¿ya lo viste? Ya no lo puedes ver desde el balcón. Sí, sí, sí. Le están metiendo lana. Sí, sí, ahí está la grada ya en construcción. Y de repente no es, no es, no es, no es tan barato, ¿eh? Estaba dentro de las cinco nóminas más, eh, eh, caras, podríamos decirlo, de la Liga de Expansión, que tampoco es una cifra estratosférica. Son pesos más, pesos menos. Algo que haga diferencia tampoco, ¿no? Pero bueno. Pero tienes 32 jugadores y todos son de, de divisiones inferiores. Sí. Tienen poca gente de experiencia. Sí, sí, pero bueno. Ya, ya, ya hablaremos de eso en otro tiempo, ¿no? Sí. Vamos a entrar de lleno aquí con Rafa López. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Isma? A todos por allá. Buenas tardes. Y con Seix Román. Aquí, aquí, este, pues guardando la cuarentena, la, la, este, la, todo lo que tiene que ver ahorita con COVID y, pues, parados, no hay más. Sí, exactamente, eso te iba a comentar. Tenían partido este fin de semana y también ya les, se les hizo oficial que se suspenden. Claro, empezamos desde el día 9, de 9 de enero, pero desde ese entonces, pues la situación aquí en Michoacán ha sido desfavorable para todas, todas esas actividades, para todo, para todo, pues en, en sí y en general todas las actividades, ¿no? Solamente nosotros, pero se hizo el reacomodo, jugamos para el día, para este fin de semana, pero, pues, otra vez por la situación y, y bueno, ¿qué, qué te puedo decir? Si no, si no vivimos día con día, nos han otra vez suspendido el partido para posteriormente en, en un mejor momento poder participar. Es que esa es la dinámica, Serge, Rafa, de que ahora, porque la liga sigue desarrollándose, pero solo se juegan las sedes que está permitido, en algunas no, o sea, es una nueva dinámica, ¿no? Ahí el problema es, cuando se te vengan ocho partidos, que debas ocho partidos, ¿cómo vas a regular? Vas a poner, ni en la liga europea juegan tantos partidos a la semana, ¿se van a terminar jugando tres partidos? Claro, sería complicado. Yo, yo sé que entrenan todos los días y a veces, de repente, hasta es más fuerte en los entrenamientos de inicio de semana que, que, que un mismo partido, y seguramente con la juventud que tienen los jugadores estudiantes, por supuesto que lo podrían resolver, ¿no? Esa situación. Pero, ¿ustedes cómo ven, cómo, cómo ven y cómo están en este proceso? No, este, nosotros primero que, que todos estamos comprometidos con la salud de nuestros jugadores, con la salud de sus familias, y desde la primera semana de enero nosotros paramos todo tipo de actividad. No estamos entrenando. Sí sería complicado el, el reacomodo después de, de varias fechas. Aquí la, la podría ser la ventaja es de que solamente nos faltan dos fechas para terminar el torneo, pero, pues, ¿qué te digo? Tendríamos que andar mejor embalados para, para, para estar en liguilla, competir por el título, pero se ha complicado bastante, mucho, 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 bastante. Oficialmente, ¿cuándo tienen su siguiente compromiso, Rafa, después de esta suspensión de fin? Este, sería el día 6 de, de febrero, también aquí en, de locales, pero, pues, ahora sí que vamos a esperar a ver qué, qué, ajá, claro, este, ahora con el semáforo rojo, las situaciones de, de algunos casos positivos también en el equipo, nos ha dejado con, con, con preocupación positiva en el sentido de cuidar. ¿Cuántos tienen jugadores? Son, son muchos, ¿cuántos tienen? Son tres, son tres jugadores los, los que están, este, ahorita positivos, pero, pues, bueno, ahorita lo primordial es cuidarnos todos, lo primordial es quedarnos en casa y, y ya vendrán mejores tiempos para poder hacer lo que nos gusta. ¿En algún momento han hablado, en cuestión de la liga, la posibilidad de que no se termine la misma por la condición que vive el país, más que nada? Sí, hemos estado en contacto con el presidente Gerardo, con el presidente de la Federación Bonilla, mucha comunicación de las situaciones, de cómo estamos, de que qué se va a hacer, entonces, ahorita, pues, por lo pronto, la medida que ellos toman y acertada es posponer partidos. Como, como dice Isma, aquí se han estado jugando partidos en, en otros lugares que ahí se, se puede, pero la realidad es que va a ser complicado ya cuando, cuando se acerque el fin de la, de la temporada, cuando todavía no se pueda jugar o que apenas nosotros reiniciemos entrenamientos de nuevo, entonces, va a ser mucha chamba ahí del preparador físico para podernos en, en, en a tope. Oye, Rafa, precisamente en ese entorno, ¿cómo, cómo ves todo el grupo? Eh, no están desanimados, no están fuera de ritmo, ¿cómo los ves con tanto cambio, tanta incertidumbre? Claro, están, pues, qué te digo, al inicio, pues, sí, eh, no sabían qué pasaba, o, o desesperados, porque ya venían a jugar tan bien, entonces, por ahí tuvimos la labor, la labor de hablar con ellos, más que, que otra cosa, pues, platicar en sentido humano lo que, lo que pasa con nosotros ahora, y, pues, ya están, estamos tranquilos, eh, por ahí se ha dejado trabajo en casa, pero sabemos que no es lo, lo mismo que, que, que está entrenando, pero, para no poder, para, cuando regresemos, estar de la mejor manera posible y que nos cueste menos el inicio. Pues, bueno, Rafa, eh, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, esperemos que esta situación cambie por el bien de, de, de su club, por el bien del deporte, por el bien de, de, del fútbol, por supuesto, y, bueno, pues, estamos al pendiente de todo lo que pasa con estudiantes, eh, Morelia. Muchísimas gracias por, por el espacio, un saludo para todos, y, sí, estamos ahí en contacto para, cuando se reanude esto, y puedes, eh, estar, eh, con ustedes y con toda, toda la demás oficina. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa, gracias, Rafa, y, y, ahí te mochas con una sudadarita, me gustó esa sudadarita. Sí, 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 si se las es, si se las es válida, Ismael. De verdad. La del Puebla, o la del ATE, la del, la del Canario, como le quieras. Pues, venga. Sí, por ahí les hacemos, llegará un regalo. Ahí vamos a platicar. Gracias, Rafa. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Oye, qué triste, escuchar, ¿no? Tanta suspensión, tanta incertidumbre. yo he estado inmiscuido también siempre en el deporte tenemos unas ligas paradas es muy triste ver este ambiente pero es nuestra nueva realidad es la nueva realidad, pero vamos a un corte Ismael y regresamos para seguir comentando porque Atlético Morelia recibe al campeón ya estamos de vuelta gambeterillos me dice mi señor productor gambeterillos ya estamos de vuelta amigos de la gambeta y bueno, en estos tiempos donde ser positivo no está tan chido o sea, ya vemos la situación de estudiantes la pasan muy mal América, Monterrey, Atlético Venados que no puede iniciar su torneo el partido de América también, ¿no? con FC Juárez si es que se pospuso vaya medidas estamos tomando que en ningún momento las tomamos, ¿eh? realmente no le pusimos en otros lados se suspendieron las situaciones ya no regresaron a la normalidad pues ahorita entre que llegan los paquetes de vacunas trescientos diez millones de dólares en vacunas y bueno esperemos que pronto se normalice esta situación y pues siendo pues buena onda con todos yo creo que podemos salir de esta situación y bueno Atlético Morelia Liga de Expansión a jugar su compromiso que el COVID lo obligó a pasar al sábado a las doce creo que le quedó de lujo ¿no, Ismael? pues híjole quién sabe porque te para la primera jornada ¿no? estás preparado para arrancar te la posponen tienes una derrota y tienes otro partido inmediato tu capacidad de rapidez para una cosa con otra es menor entonces vamos a ver qué tanto te sirve ¿no? aquí lo malo es pero la revancha es inmediata es importante ¿no? puede ser también motivante de alguna manera pero hay que ver porque también Tampico no inició tan fuerte empató a cero con la Universidad de Guadalajara entonces hay que ver cómo qué tanto ya será hay un nivel parejo exacto y un y un este Universidad de Guadalajara que en su primer partido le empató a Tlaxcala entonces ahí más o menos vas midiendo la situación tú ya jugaste con Tlaxcala perdiste bueno te ganó te ganó te ganó creo que creo que sí te ganó a final de cuentas en el terreno de juego independientemente de algunos errores puntuales que por ahí tuvo en cuestión de defensa el equipo de Atlético Morelia pero viene el equipo de la Jaiva el campeón que normalmente los campeones no empiezan de la mejor manera vamos a ver cómo lo toma el el equipo de Tampico ¿no? que seguramente va a jugar con mayor energía contra el equipo de de Atlético Morelia ¿no? Sí, eso te iba a decir un campeón que no se vio como campeón no se vio tan contundente pero hay que tomar en cuenta que es el primer partido bueno el partido de ayer fue el primer partido también de de la Jaiva ¿no? Sí, también pero pero vuelvo a lo mismo es que a veces ¿dónde están puestos esos trabajos de pretemporada? porque a veces se utiliza como pretexto ¿no? que es un inicio ¿no? o sea debe de haber para mí debe ser una continuidad y y no se ha dado aquí aquí lo bueno que que no iniciaron tan fuerte la mayoría de los equipos ha habido pocos goles hubo pocos goles en la primera jornada entonces eso es bueno porque no todos arrancan así tan fuertes tan sólidos y bueno va a dar oportunidad a que los que no iniciaron bien pues puedan recuperarse ¿no? como el caso de Morelia y enfrentar a Gerardo Espinosa que ciertamente ha tenido situaciones importantes dentro de su carrera más que nada en Atlas tuvo la oportunidad de ser auxiliar técnico perdón de varios estrategas que pudo estar ahí cercano de una primera división ahora un reto más personal más sólido de él es tomar a Tampico Madero en cuestión de ascenso seguramente ya con el campeonato este Tampico Madero su aspiración es en cuanto se abra la situación del ascenso pelear por él porque ya fue el campeón de este primer experimento expansionario ya fue campeón ahora yo creo que va a apretar la situación para poder refrendar y levantar la mano merezco estar en primera división aparte es un equipo de tradición hay que recordar que hace algunos años también en los ochentas tenía buenos duelos interesantes con el Atlético Morelia de entonces también es un equipo de tradición y representa dos ciudades es Tampico y es Madero o sea tiene una zona también de influencia importante también tiene su historial y por consiguiente pues aspiraciones también como la tiene Atlético Morelia ¿no? Ahora Atlético Morelia tendrá esta revancha inmediata y contra un equipo que podría ser buen buen parámetro y buen sinodal ¿no? creo que si le gana puedes refrendar muchas cosas que dejaste más que nada lo importante porque el fútbol es muy inestable y más bajo estas circunstancias ya que te suspenden partidos porque hay una tensión emocional también que hay que analizar ¿no? en los jugadores de que ya le dio COVID a uno ya le dio a otro o sea andas con esa incertidumbre cada 15 días o cada que te toca a ver por ejemplo Morelia está porque les den resultados de sus últimas pruebas entonces cada jornada es así es una nueva dinámica también nueva mentalidad que tienes que enfrentar ¿no? sí y bueno también no es una situación nueva o sea no es de que ayer comenzó el asunto de quédate en tu casa y ser más precavido con muchas situaciones no es una cosa que se dio ayer o empezó en este año ¿no? ya tenemos más de un año con esta situación entonces también esto se vuelve muy parejo para todos pero llevábamos toda la vida bajo las mismas circunstancias te digo llevábamos toda la vida bajo otras circunstancias no es tan fácil ir asimilando aquí lo importante sabes que pero el ser humano se adapta o sea también sí claro aquí lo importante es no perder puntos para Morelia porque perdiste cuatro ¿sí? que era importante haber iniciado con esos cuatro te da en el aspecto motivacional todo y ojalá que con Tampico Madero no sea esa situación y en casa que muchos lo veíamos como un equipo que que era muy a modo ¿no? muy a modo para no faltar el respeto por la situación de lo que había sucedido en un en un lapso de seis meses te enfrentaste tres ocasiones con tres equipos y le pasaste por encima a las tres veces eso te habla también de un compromiso de Irving Rubirosa y la institución de Tlaxcala y lo que pretende hacer para con la liga mexicana y por eso están apostando en meterle 20 millones a un estadio para progresar en su fútbol para intentar buscar un lugar en 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 donde se pueda donde les abran la chance y si no continuar en la liga de de ascensos y regresa o en esta expansión como un equipo protagonista como un equipo importante un atletico Morelia que tiene que ver que 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 es un equipo que ya es importante que nació con ese protagonismo por como se dieron las circunstancias que en algún momento recuerdo esa manta cuando se jugaba libertadores que decía Morelia no tuvo infancia nació grande pues hoy es hoy es grande en esta liga sin haber jugado nada y mañana con su compromiso en el estadio Morelos a las 12 del día como lo dio su tradición debe de sacar la casta por esos colores pero era los domingos a las 12 era los domingos a las 12 que les recuerde tantito a ver si les queme el coco pero bueno hemos llegado al final de la gambeta Ismael oye por cierto vamos a hacer un recuento acabo de contactar a una persona que tiene material de Atlético Morelia inédita que la saque que la saque ya la vamos a sacar ya les platicaremos para que estén al pendiente te la van a robar te la van a robar a los 3 días no te preocupes la vamos a sellar corto corto ponle sellos hasta atrás vámonos nos vemos feliz buen fin de semana nos vemos el lunes el lunes lunes vamos vamos chau 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 chau